Si están conmigo, ¡Nadie podrá derrotarme! No creas que me contendré. ¡Mi magia no conoce límites! No deberías tomar el poder del viento a la ligera. Este, es el camino que elegí. Te haré conocer el verdadero poder de los mazoros. Pueden estar tranquilos. ¡Yo las protegeré! ¡Contemplan este poder ancestral! ¡Capitana de los Caballeros Rojos Célesis! ¡No me rendiré sin darlo todo! ¡Cualquiera que se interponga en mi camino! ¡Lo reduciré! ¡A cenizas! ¿Crees poder enfrentarme? Soy bastante fuerte, ¿sabes? ¡Puedo sentir el miedo invadiendo tu cuerpo! ¡Modo! ¡Cañón reforzado! ¡Reescribiré el destino! ¡Usando mis propias manos! ¡No! 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 ¡Proyecto Latino! ¡No! 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 ¡No!